Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos, hoy toca vídeo de la guía NBA, hablaremos de Denver Nuggets 2021-2022, un equipo que lo voy a resumir rápidamente. Tenía potencial para poder haber luchado por el anillo, para ser el mejor equipo del oeste y después de una temporada tan loca y con tantos factores como las lesiones, etc., creo que si ya mal Murray se hubiese mantenido sano y no se hubiese lesionado, Denver Nuggets tendría el potencial suficiente para llegar a las finales de la NBA. Que hubiesen ganado a Milwaukee, yo ahí en ese debate no entro, pero que un equipo hubiese sido campeón del oeste habla muy bien de la plantilla que tiene y es que tuvieron muy mala suerte cuando ya mal Murray se lesionó con esa gravedad, la cual no le va a permitir volver hasta febrero de la próxima temporada y que ha, sinceramente, influido en todas las posibilidades que ha tenido Denver a lo largo de la temporada. Un equipo con el MVP, Nikola Jokic, primera vez en su carrera que lo consigue, una temporada histórica, pero que no ha servido para absolutamente nada y que se marcharon, humillados, entre comillas, 4-0 contra Fenixan en segunda ronda de playoff. Hoy toca analizar el equipo de Facundo Campacho, entre otros, y qué mejor manera que hacerlo ya, que tengo muchísimas ganas. Antes de empezar, deja tu like, suscríbete si no la estás, para que la familia NBA siga creciendo y con esos likes demuestras un apoyo a esta guía NBA con tanto trabajo detrás. Te estaría muy agradecido, no cuesta absolutamente nada y a mí me haces muy feliz. Y sin más esperas, sin más demora, vamos a entrar de pleno en Denver Nuggets y de lo que podemos esperar para la próxima temporada. Un equipo que no va a contar, como he comentado antes, con su segundo mejor jugador, Jamal Murray, hasta el mes de febrero y veremos en qué condiciones y en qué forma vuelve Jamal Murray. Pero aún así, cuenta con una plantilla muy amplia, como Michael Porter Jr., que va a tener que hacer un papelón increíble esta temporada, ya hablaremos más adelante de él. Aaron Gordon, que vino la temporada pasada en un traspaso con Orlando Magic, que fue un refuerzo increíble, y con jugadores muy interesantes como Montemarri, Montemorris, Campacho, Will Burton o algunas incorporaciones, como vamos a ver a continuación. Como estáis viendo en pantalla, un único fichaje y dos renovaciones importantes. La primera, Jeff Green, el jugador, o el exjugador, mejor dicho, de Brooklyn Nets, llega a Denver Nuggets y se renovó a Will Burton y a Michael Green. Por la otra parte, evidentemente, las salidas, se marchó Jabal McGee y Paul Millsap. Creo, sinceramente, que no han hecho movimientos porque, sinceramente, no lo necesitan. Si volviese Jamal Murray al nivel con el que se fue, este equipo era de anillo, este equipo era de los favoritos para conseguir el campeonato de la NBA. Y entiendo a la gerencia de Denver Nuggets a la hora de no hacer movimientos, porque si sabes que va a volver Jamal Murray en febrero, y encima tienes a Facundo Campacho, que lo hizo muy bien, y a Montemorris, que es un base suplente espectacular, no veo problema y no veo la necesidad de incorporar a jugadores en el mercado de agentes libres. El bloque, Nikola Jokic, Aaron Gordo, Michael Porter Jr. y Jamal Murray, creo que tiene muchísimo potencial y creo que todavía hay que darle muchísimo tiempo para demostrar de lo que son verdaderamente capaces. Vamos a ver el quinteto titular para la próxima temporada de Denver Nuggets. Como estáis viendo en pantalla, Montemorris, 10 puntos, 3 asistencias, 2 rebotes. Sinceramente, no he puesto a Facundo Campacho porque creo que va a necesitar Denver un jugador como Campacho desde el banquillo para cuando descansen los titulares que no pierdan ventajas, que no se les vaya a los partidos y que se amarre. Y creo que Facundo Campacho es ese jugador perfecto para salir del banquillo como sexto hombre de la liga, uno de los mejores suplentes de toda la NBA. Luego tenemos a Will Barton en la posición de escolta con sus 12 puntos, 3 asistencias, 4 rebotes. Michael Porter Jr. será clave esta temporada, 19 puntos, 1 asistencia, 7 rebotes. Aaron Gordon, 10 puntos, 2 asistencias, 4 rebotes. En el aspecto defensivo no hay ninguna estadística que lo mida, pero es un bloque increíble defensivo, muy importante para el esquema de Denver Nuggets. Y luego el MVP de la temporada regular, Nikola Jokic, con sus 26 puntos, 8 asistencias, 10 rebotes. O sea, es casi bromeando un triple doble. Está totalmente loco. Y chicos, como estamos viendo en el quinteto, es verdad que la posición, tanto de base como de escolta, se queda un poco coja con la lesión de Jamal Murray. Pero a partir de ahí, ese Michael Porter Jr. Aaron Gordon, Nikola Jokic, es de auténtico lujo. Espero muchísimo del primer jugador de Michael Porter Jr. que se llama el Murray, tiene que dar un paso adelante, ya lo hizo la temporada pasada. La primera como rookie prometió 9 puntos, la anterior 19. Pues en esta espero otro salto más, que se ponga en 23-24 puntos, pero no solo en estadística, sino en importancia dentro del equipo, que pueda empezar a ganar partidos él solo, que sea un jugador diferencial, que esté cerca del estatus All Star, y que se empieza a coquetear con las grandes estrellas de la liga. Creo que tiene potencial increíble para hacerlo. La lesión en el draft le hizo bajar muchísimas posiciones, pero era un jugador que pintaba para número 1 de su camada. Así que estamos hablando de un jugador que pinta para superestrella y tiene la oportunidad perfecta para hacerlo. Así que he decidido ponerlo como factor clave de la temporada para, evidentemente, Denver Nuggets. Como estáis viendo en pantalla, 19 puntos, 7 rebotes, y espero una temporada de jugador más progresado. No porque tiene muy buenos números y sería algo muy complicado, pero sí espero una temporada de verdad que nos cueste sacar a lo mejor a Michael Porter Jr. del All Star, ¿no? De los 12 elegidos por la conferencia o esto, o incluso que dé la campanada, que dé la sorpresa, y que con ese paso adelante, que Denver, evidentemente, va a necesitar, porque alguien tiene que suplir todos los puntos y todo lo que aportaba Jamal Murray, pueda ser All Star o debutante. A lo mejor nos estamos precipitando un poco, pero el potencial está ahí. Creo que es la temporada perfecta para que Michael Porter Jr. comience a sacar la garra y se muestre como un jugador que en las próximas temporadas puede ser una amenaza real en Denver Nuggets, y es que han apostado por él. Le ofrecieron en un traspaso muchísimas franquicias de NBA tan interesadas de Michael Porter Jr. y Denver Nuggets siempre ha declarado que es intransferible, que confían en él y que es pilar fundamental del proyecto, pues ahora tiene la oportunidad, tiene que demostrarlo, y veremos cómo funciona. Clave también, evidentemente, cómo volverá de la lesión Jamal Murray. Hemos comentado que Denver espera que regrese en febrero. De momento, confiar en el banquillo será la clave. Tenemos a Campasso, que va a ser el líder del banquillo, con Jeff Green, una incorporación muy importante por parte de Denver Nuggets, y luego a Austin River, que se ganó el puesto la temporada pasada con muy buenas actuaciones, y a Michael Green, que es un fijo en la posición de 4, muy interesante y que promedió la temporada pasada 8 puntos y 4 rebotes. Vamos a repasar lo que hizo Denver Nuggets la temporada pasada, aunque es verdad que, como acabo de comentar, no es una vara de medir bastante fiable, porque si no se hubiese lesionado Jamal Murray, ¿hasta dónde hubiese llegado este equipo? Pero como estáis viendo en pantalla, Denver Nuggets 2021-2022, encajaron 110 puntos en defensa, pero anotaron 115, siendo uno de los mejores ataques de toda la NBA, con un récord de 47 victorias, 25 derrotas, que les valió para ser terceros en la conferencia oeste, y eliminados en segunda ronda de playoff, en la primera eliminaron a Portland Trailblazer, y en la segunda fueron barridos por Phoenix Sun, Chris Paul, David Booker y compañía. Fracaso, entre comillas, porque es verdad que ver al MVP de la temporada regular, como Nikola Jokic, que la verdad hizo una temporada histórica en la consolidación, como uno de los mejores jugadores de toda la NBA, el trofeo de MVP así lo merece, creo sinceramente que fue un poco de excepción, pero entendible, porque llegaron muy cansados, el esfuerzo en primera ronda sin Jamal Murray, cuando todos los jugadores aportaron un poquito más de lo que tenían, creo que pasó factura, y Phoenix Sun estaba en un momento donde le salía absolutamente todo, y no tuvieron ninguna posibilidad. Estoy seguro que con Jamal Murray hubiésemos visto una serie de playoff muchísimo más igualada, y quién sabe si hubiesen sido los ganadores de ese enfrentamiento. Lo que digo y lo que más recalco es que con Jamal Murray es un equipo que si empezamos a analizarlo, es un auténtico plantillón, posiblemente de los mejores de toda la NBA. Y insisto, la NBA ahora mismo se trata de parejas All-Star, Big 3 importantísimos o impresionantes, pero Denver Nuggets tiene una estructura que me encanta, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, que son dos jugadores muy importantes, y que pueden actuar perfectamente de tercera espada. Tenemos al MVP, Nicola Jokic, y con Jamal Murray, creo que Denver va a ganar muchísimo. Esa segunda espada demostró hace muchísimo tiempo la burbuja, que es un jugador increíble, que está preparado para ser una estrella de la NBA, y que es capaz de casi anotarte 50 puntos en cada partido de playoff. Es una auténtica locura como jugador. Denver tiene que rezar a los cuatro aires para que Jamal Murray vuelva lo mejor posible, que vuelva en un estado de forma aceptable para poder competir de cara al futuro. Ya jugaron las finales de conferencia en la burbuja. Han llegado a segunda ronda sin su segundo mejor jugador. Nicola Jokic se ha sentado como MVP de la temporada. Campacho va a tener más experiencia. Michael Porter Jr. va a hacer una temporada increíble. Acordaros, va a dar ese paso adelante tan necesario. Y Aaron Gordon, es verdad que llegó en mitad de temporada, tuvo un tiempo de adaptación donde evidentemente no estaba a su mejor nivel, pero creo que a partir de la próxima temporada va a conocer la franquicia perfectamente. Dice que jugar al balonceto con Nicola Jokic es lo más fácil del mundo y va a empezar a conocer muchísimo mejor todos los esquemas ofensivos y tanto defensivos también evidentemente de Denver. Lo que va a hacer que aumente sus prestaciones. Denver también lo necesita porque ya como he comentado mil veces necesitan entre todos que la presencia o mejor dicho la no presencia de Jamal Murray no se note y Aaron Gordon va a tener que dar un pasito más en anotación. Pero defensivamente creo que es el ancla de este equipo el pilar defensivo sin ningún tipo de duda y en ese sentido Mike Malone no tiene ningún tipo de duda de que Aaron Gordon tiene que ser titular al lado de Nicola Jokic para que al menos equilibre un poco todo lo que le da Nicola Jokic en ataque que no se lo da en defensa porque en defensa de Nicola Jokic sabemos que no es un jugador élite de la liga pero Aaron Gordon equilibra toda esa balanza y conteniendo al MVP al lado y Aaron Gordon es una pareja interior increíble. Espero muchísimo de Denver Nuggets. Creo que es un equipo que no tengo ningún tipo de duda que vamos a ver en playoff. Veremos cómo responde Nicola Jokic después de una temporada MVP. Será capaz de repetir de conseguir su segundo MVP consecutivo. Tengo mucha gana y rezo todos los días para que Jamal Murray que es uno de mis jugadores favoritos vuelva bien vuelva sano. No pido que vuelva al nivel del que se fue porque estaba en su mejor momento de toda su carrera pero sí por favor que vuelva al 80-90% y que poco a poco con los meses de competición que quedan en febrero que quedará todavía marzo, abril llegan a los playoff vuelva a recuperar ese ritmo de competición que tenía que seguramente lo haga para que Denver Nuggets esté al 100% en el momento más importante de la temporada que son los playoff son una plantilla que asusta y mucho espero que haya gustado el vídeo chicos nos vemos en el siguiente vídeo dejar vuestro like suscribiros si no estáis y dejarme en comentarios qué opináis sobre Denver Nuggets 2021-2022 nos vemos chicos espero que haya gustado adiós